Soy un monstruo y aquí en el bosque soy feliz Bajo un árbol vivo yo junto a su caída Soy un monstruo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor Soy un monstruo, el más anciano del lugar uso hierbas que yo sé que pueden curar Soy un monstruo, muy diminuto y bonachón si me quieres conocer con mucha atención evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas con mi gorro y con mi forro voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas no sea que cometas una barbaridad Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor Episodio primero David el gnomo El mundo en que vive el hombre está lleno de cosas bellas de maravillas naturales y también de algunos secretos El más bien guardado hasta hoy ha sido el secreto de nuestra existencia la vida de los gnomos Aunque seguimos caminos distintos los gnomos compartimos la tierra con vosotros La verdad es que la mayor parte de lo que hacéis no logramos entenderlo ¿Queréis algunos ejemplos? Os gusta estar apretados inventar máquinas para moveros y luego estar la mayor parte del tiempo quietos Os dedicáis a prohibir, prohibir y prohibir No cesáis de producir basuras para adornar la naturaleza con lo bien que está, como está Os encanta hacer humo Mucho humo Humo Y también vivir juntos Muy juntos ¿Qué os pasa? ¿Es que tenéis miedo? Pero sobre todo os gusta destruir 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 ¡Gracias! Era así una vez. Así empiezan los cuentos. Bueno, lo siento. Hoy no podemos empezar así, porque esto no es un cuento. Es nada más y nada menos que el relato de la vida de los gnomos. Desde el inteligente y hermético búho, hasta las despiertas ardillas, pasando por las traviesas nutrias, todos los animales conocen al dedillo la vida de los gnomos. Y conocen su vida, porque conviven con ellos y los ven a diario. ¡Gracias! Puede que haya quien tenga dudas sobre los gnomos ¡Qué ilusos! Pero de igual manera que si no miráis atentamente No acertaréis a ver un ciervo en el bosque Con los gnomos sucede lo mismo Es posible que no nos veáis Pero estamos ahí, os lo aseguro ¿Está bien el agua, cariño? A la temperatura perfecta, gracias Tenemos una visita Los recibiré aquí, en el baño Pasen, pasen Están ustedes en su casa Hola, buenas noches Yo soy David, hijo de Tim de Uppsala Bienvenidos a nuestra casa Que ya es la vuestra también Porque debéis ser muy buenos amigos de los gnomos De lo contrario no estaríais aquí Los gnomos conocemos muy bien al género humano Si miramos dentro de vuestros corazones Vemos con pena que nos tenéis celos ¿Por qué? ¿Es porque vivimos en estas casas tan acogedoras, seguras y tranquilas debajo de los árboles? ¿O porque no tenemos problemas de dinero y no conocemos lo que son las guerras? Vamos dormidones, despertaos de una vez Que estáis siempre durmiendo Dentro de poco os daré de cenar Como iba diciendo ¿Será porque entendemos el lenguaje de los animales y conocemos casi todos los secretos de este increíble planeta llamado Tierra? A lo mejor es porque no tenemos coches ni teléfonos y rechazamos toda clase de violencia No, no creo que sea por eso A mí me parece que esos celos se deben a que estáis convirtiendo este maravilloso mundo en un desastre y nosotros no Pero no os desesperéis, aún estáis a tiempo Los gnomos os echaremos una mano Y con nuestra ayuda podréis evitar el desastre total Aquí tienes la toalla, David Gracias, os enseñaremos a respetar y a amar todo lo que nos rodea Y para llegar a eso creo que es muy conveniente que conozcáis realmente cómo somos los gnomos Primero os hablaré de los tipos que existen Empezaremos por el más común El más extendido por todo el mundo El gnomo del bosque Que es el tipo al cual yo pertenezco Después tenemos el gnomo de las dunas Este es el que vive en los jardines Intrusos Este otro es el de las granjas Estaba reventando Este tan vivaz es el gnomo de la casa Hola Adiós Y por último el siberiano Es el más alto de todos Mide 19 centímetros Y es un poco adusto y difícil en sus relaciones sociales Ya veis que no os miento No tienen solución Siempre están del mismo humor Olvidémonos de ellos Supongo que querréis saber más de nosotros ¿No es así? Una característica importante es el peso El gnomo adulto llega a los 300 gramos Y nosotros entre 250 y 275 gramos Más o menos Los gnomos Hablo de los adultos Naturalmente Medimos 15 centímetros Sin contar con nuestro inseparable gorro En charlas sucesivas Ya os contaré muchas más cosas sobre nuestra vida Pero ahora quiero que conozcáis a mi familia Esta incansable y limpia ama de casa Que tiene ya 399 años Y que aún se conserva sana y guapísima Es mi esposa Lisa No es que lo diga yo Pero hacemos muy buena pareja, ¿verdad? Esta es Lisa de joven Cuando solo tenía 120 años Con nuestros hijos Lily y Harold Ahora ya son tatarabuelos Las madres gnomos Tras 12 largos meses de embarazo Dan a luz siempre un par de gemelos Pueden ser dos niños, dos niñas O niño y niña Pero jamás podrán tener más descendencia Este es Swift, nuestro amigo zorro Nos es absolutamente fiel Y nos lleva a Lisa y a mí a todas partes del mundo Y yo le quito las pulgas cuando le molestan Si nos comparamos con vosotros Somos siete veces más fuertes Yo a mis 399 años me encuentro en plena forma El baño estaba estupendo Gracias De esta forma manifestamos nuestra alegría Se me olvidaba limpiar la cesta de los ratones Este es nuestro grillo guardián Se llama Cricri Tenemos huevos de alondra para cenar ¡Qué ricos! Bueno, no creáis que se los robamos Lo que pasa es que como no pueden incubar Todos los que ponen Los que les sobran Nos los regalan No solo comemos huevos de alondra Nuestro régimen alimenticio es muy variado Setas, purés, cereales, yogur, miel Aquí en este bosque donde vivimos generalmente No nos falta de nada Y digo generalmente porque también tenemos una casa al lado del mar Y otra en la montaña Y además viajamos mucho Lisa y yo por mi condición de médico Caramba, qué despiste tengo Se me había olvidado deciros que mi profesión es la de médico Y que me llaman desde los rincones más apartados e insospechados Porque creen que tengo poderes mágicos Por medio de la telepatía Nuestros reyes gnomos me avisan Y yo acudo donde soy necesario La semana pasada me encontraba en Dinamarca Cuando unos parientes lejanos se pusieron en contacto conmigo Me puse inmediatamente en camino En medio de una oscura noche tormentosa y desagradable Una cabra sufría unos terribles dolores Se había tragado sin darse cuenta Un trozo de alambre junto con la hierba Y se le había clavado en el estómago El pobre granjero no tenía dinero para pagar a un veterinario Y esa era su única cabra Ya hemos llegado Buenas noches David David, llegas a tiempo pero date prisa Está allí en el establo Vamos El apenado granjero esperaba junto a la puerta Para facilitarnos la entrada Vamos, no perdamos tiempo Observé al animal rápidamente Y me di cuenta de que estaba en muy mal estado Decidí hipnotizarlo Pero me resultó muy difícil porque tenía un gran dolor Después llamé a mis amigos para darles instrucciones Si ves que se despierta me avisas Y tú alúmbrame Me pité la ropa Y me puse cómodo Sin pérdida de tiempo Comencé mi trabajo Aquel animal estaba muy grave Si no lograba sacarle rápidamente el alambre No viviría mucho No podía fallar Tenía que abrir justo al lado de donde se encontraba clavado Para evitar que se le produjera una fatal hemorragia Aquí está Vosotros quizá penséis Que después de tanto tiempo Más de 300 años ejerciendo la medicina Yo ya no me pongo nervioso Pues si es así Os aseguro que estáis completamente equivocados Cuando está en juego una vida como en este caso Yo también lo sufro Tardé media hora aproximadamente en terminar la operación Por fin logré extraerle el fino y retorcido alambre Que se había tragado junto con la hierba ¿Ya? ¡Uli! ¡Ya puedes despertar a la cabra! De acuerdo, será un placer Y enhorabuena amigo David Una vez más había conseguido salvar una preciosa vida Esta es la mayor satisfacción para un médico Despierta que ya ha pasado el peligro Y no se te ocurra comer más porquerías Enhorabuena Gracias La alegría de aquel hombre era inmensa Y en el fondo de mi corazón Yo me sentía enormemente satisfecho Por haberle proporcionado aquel pedacito de felicidad ¡Adiós! 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 ¡Y gracias! ¡Adiós amigos! ¡Hasta siempre! ¡Adiós! ¡Recuerdos a Lisa! Cuando ya estaba a punto de abandonar Dinamarca Recibió otro mensaje urgente Era un caso verdaderamente desagradable Sí, ya recuerdo El del accidente de aquel pobre tejón ¿Verdad David? Exacto Un tejón había salido en busca de alimentos Se había clavado la punta de una rama Y una astilla había quedado incrustada en el ojo izquierdo Causándole una gran herida en la córnea Así que... Rápidamente me puse en camino Un amigo de la localidad me sirvió de guía Montados a la grupa de mi fiel amigo el zorro Swift Que más que correr volaba Llegamos en un tiempo increíblemente corto A la cueva que utilizaba como madriguera la familia tejón Su compañera y Olaf nos esperaban a la entrada Por fin habéis llegado Gracias Swift ¿Dónde está? Al fondo de la madriguera ¡Ella nos conducirá! El pobre animal tenía un dolor tan grande Que se había refugiado en la parte más profunda y oscura de la madriguera Por si no lo sabéis Los tejones las construyen con muchos agujeros y pasadizos Que las convierten en verdaderos laberintos ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Mira cómo sufre el pobrecillo! Eché una primera mirada Y su aspecto no me gustó nada Un segundo examen mucho más minucioso del ojo Me descubrió que la astilla había penetrado muy profundamente ¡Voy a intervenir! Propuse al tejón anestesiarle por medio de la acupuntura Y él aceptó ¿Has visto? La acupuntura es una ciencia que nosotros conocemos desde hace siglos Y la empleamos en muchos casos Fui clavando las agujas en los puntos adecuados Y poco a poco mi paciente se fue quedando dormido Entonces empecé a operar Era una intervención muy delicada Pues corría el riesgo de que al extraer el trozo de rama astillada Podía rasgar aún más la córnea Felizmente no fue así Y todo terminó muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Silencio! Lo siento Seguidamente empecé a suturar la herida No puedo decir que recibiera mucha ayuda de mis amigos Cuando terminé le puse extracto de levadura en la córnea Y después saqué las agujas de acupuntura Le coloqué una venda para que mantuviera el ojo cerrado Así evitaría posibles infecciones ¡Bravo David! ¡Eres un gran médico! Sí, gracias Ha sido una operación muy delicada pero salvará el ojo Le dije a la hembra del tejón Que no le dejará salir en unos cuantos días Y que le trajera la comida a la madriguera David, quiero hacerte un regalo por curar a nuestro amigo ¡No! ¿Qué dices? No hay mejor regalo que vuestra amistad ¡Adiós! ¡Adiós David! ¡Adiós David! ¡Adiós David! ¡Adiós! 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 ¡Da muchos recuerdos a Lisa de nuestra parte por favor! ¡Lo haré! ¡Adiós amigos! ¡Hasta siempre! Mis desplazamientos largos los hago de muy distintas formas Y siempre he ayudado por mis fantásticos amigos los animales Por ejemplo, por los bellos y rápidos faizanes Por mis grandes amigas de los ríos Las inquietas, juguetonas y siempre alegres nutrias Por las ligeras liebres Por los potentes e incansables gansos Y por los hermosos lobos Esos animales que desafortunadamente tienen tan mala fama No todos los viajes resultan tan fáciles Pues hay unos individuos en el bosque que solo disfrutan haciendo daño Son los perversos y estúpidos trolls Les gusta atemorizar a todos los animales que habitan en el bosque Desde el más grande hasta el más insignificante Por suerte son los seres más torpes que existen en este mundo Sé que estás ahí, no me engañas ¡Qué estúpido! ¡No escaparás, maldito! Los trolls son estúpidos y peludos De brazos largos, piernas cortas Y poseen un rabo Posean que son asquerosos Los peores son Pod, Paddy, Pupi Y su jefe, Juli Que es el único capaz de pensar ¡Silencio! ¡Callaos, estúpidos! Estoy pensando en una maldad genial contra los gnomos Sí, ataré a la vista de la rueda Quizás En nuestras casas estamos protegidos de cualquier enemigo Antes de irnos a dormir El cabeza de familia lee un capítulo del libro secreto Y decimos la única palabra de nuestro idioma Que los humanos estáis autorizados a pronunciar Slitvice, que quiere decir buenas noches Slitvice Slitvice ¡Silencio! 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 David ¡Silencio! 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 ¡Silencio!